Diego, estás en la sección Júgate la de Phillips. Muy bueno que estés acá porque sos parte de la historia del pádel. Así que me tenés que decir quiénes fueron los tres mejores jugadores de pádel en la historia que vos hayas visto. Bueno, al de la Sague, yo tuve la suerte de jugar en contra y con él. Entonces para mí sí. Lo viste de los dos lados. Porque a veces se ve mucho mejor. Y de los dos lados es muy difícil. Pero es más difícil jugar con él que jugar en contra. Bueno, Vela lo conozco desde muy chico. Él prácticamente nos veía a nosotros jugar. Así que lo he visto y lo sigo viendo y hay que mantenerse. En un pádel distinto al que jugábamos nosotros, que es más atlético, más, ¿no? La verdad que mi respeto. Y el tercero, Sancho en su momento, al principio, una barbaridad. Yo creo que fue el que revolucionó prácticamente el pádel en cuestión de habilidad. Yo lo retiré a Sancho del pádel. Jugó el último torneo profesional conmigo. Ahí dijo, basta, ya llegué a la decadencia. Y vos sabés que él vive en España. Le perdí, le perdí el rastro. Pero esos fueron tres jugadores muy habilidosos. Así que, bueno, tuve esa suerte. ¿Qué golpe te gusta más en el pádel? La derecha. Abajo. ¿A quién pondrías como número uno en la historia del pádel? Yo creo que Roby. Me encanta. Gran jugador, Roby Gattel. Hasta el día de hoy. Sí. Bueno, decime ahora los tres mejores goleadores. ¿De ahora o de siempre? Siempre. Pollo novillo. Qué rápido era el pollo, ¿no? Rapidísimo. No lo podíamos pasar. Por abajo es imposible. A veces jugaba arriba, arriba. Me gusta mucho, aunque te parezca mentira, Mieres, Juanito. Me gusta la boleda de Juanito. Es muy técnica, muy linda. Me gusta. Muy buena. Me gusta. Y la tercera no sabría qué decirte. La tengo complicada ahí, viste, pero... Y lo puedo poner a Ale también. Me gustaba mucho la boleda de derecha. Mucho. Bueno, digo, te la jugaste y te la ganaste. Mucho. Preguntas difíciles me hiciste. No, viste, no era fácil. El nuevo cepillo eléctrico de Philips Sonicare. Así que disfrutalo. Muchas gracias por estar acá. No, a ustedes. A ustedes. Un placer. Gracias por la invitación de ir al torneo, el Golpa del Tour tuyo ahí en México. Bueno, no, un placer, un placer. Y aparte necesitamos mucha difusión a nivel mundial. El programa de ustedes es visto a nivel mundial. Y bueno, para mí es un honor, un placer que puedan cubrir un evento como este. El honor es nuestro y vamos a estar ahí aprovechando todos sus homenajes. Te agradezco mucho. Gracias a vos y éxitos. Gracias.